Por supuesto que sí, para muestra está la obra de este artista de Londres que hizo un mural con las imágenes de Kimas, de Meghan Markle y el Príncipe Gemini. Así es, usando pintura en spray, como lo están viendo en pantalla, el artista terminó su mural en Winsor, donde el sábado será la boda real. Él dice que a lo largo de su carrera, que a través de los años, él siempre ha realizado obras en torno a la familia real, así es que es algo que le gusta y bueno, pues se ve bien. De verdad que sí, se ven increíbles, el parecido de estas pinturas se ven muy, pero muy bien. Y hasta se nota que son felices, ¿no? Es una pareja, pues así como que de sueño, de libro, ¿no Marisela? Como de princesa. De imagen. Como de cuentos de hadas, de cuentos de hadas. Y más o menos de mamá.